Igual no te has dado cuenta, pero la Organización de las Naciones Unidas no te quiere, y en este vídeo te explicaré por qué. Pero antes, dale like, suscríbete a mi canal y dale a la campana de la suscripción para ver más vídeos interesantes. Ya que la mayoría que sigue este canal cuesta de paso, o si lo ve frecuentemente, no está suscrita. Y ya que he conseguido más de mil suscriptores, pues no me gustaría perderlo. Aparecen por primera vez en la Carta de las Naciones Unidas en 1945, aunque para llegar a eso, primero hay que contextualizar un poco. La Organización de las Naciones Unidas, o la ONU, surgió como una propuesta necesidad imperiosa de construir un mundo más pacífico y justo, tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Fundada oficialmente el 24 de octubre de 1945, la ONU es un organismo internacional que agrupa a la gran mayoría de los países del mundo, comprometidos con la cooperación internacional para resolver conflictos, promover los derechos humanos y fomentar el desarrollo sostenible. Sin embargo, no se creó oficialmente para esas chorradas socialdemócratas de sostenibilidad y derechos humanos. Eso vino después. La Sociedad de las Naciones, creada tras la Primera Guerra Mundial, fue un precursor importante, aunque sus limitaciones y fracasos en prevenir de la Segunda Guerra Mundial, demostraron la necesidad de una organización más sólida y eficaz. Las conferencias de Yalta y San Francisco, hitos fundamentales en este proceso. En Yalta, los líderes de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, acordaron los principios básicos de la nueva organización, mientras que en San Francisco se redactó y firmó la Carta de las Naciones Unidas, el documento fundacional de la organización. Los objetivos principales son mantener la paz, establecer relaciones amistosas con otros países y la cooperación internacional para resolver crisis mundiales. La ONU se estructura en varios organismos que hacen que funcione esta asociación de elitistas. Tenemos la Asamblea General, donde están representados todos los Estados miembros. El Consejo de Seguridad es el encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales. El de Economía y Sociedad, por otro lado, se encarga, como su nombre indica, de coordinar las actividades económicas y sociales de las Naciones Unidas y de los organismos especializados. El Corte Internacional de Justicia se encarga de hacerse con el control del campo jurídico mundial. Ojo a esto, que entre este Consejo y el de Economía, son los principales culpables de que tengamos esta mierda woke de extrema derecha y de extrema izquierda, que son la misma puta mierda, aunque te digan que no, son igual de fanáticos, igual de lloricas, igual de apestos. Desde su creación, la ONU ha desempeñado un papel fundamental en la resolución de conflictos, la promoción de los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Sin embargo, también se han enfrentado críticas por su burocracia, su ineficacia en algunos casos y la falta de consenso entre sus miembros. Ahora bien, todo esto que he contado es lo que te dicen que es la ONU, pero no lo que es en realidad. En la distopía orwelliana de 1984, los organismos políticos están diseñados para ejercer un control totalitario sobre la población, manipulando la información, la historia y el pensamiento de los ciudadanos. El gran hermano es la figura central de toda la distopía, un ojo vigilante, del que no se le escapa absolutamente nada. Aunque su existencia física es cuestionada, su imagen se usa para inculcar lealtad y miedo en la población a partes iguales. El partido In-Shock es la fuerza dominante que controla todos los aspectos de la vida. Se divide en tres clases sociales, la alta, la exterior y la prole. Hay cuatro ministerios que son la hostia de chungos. Tienen nombres muy bonitos, pero realizan funciones opuestas. El de la verdad se encarga del populismo y la fundación extremista. Es como Twitter, pero en plan bestia. El de la paz está en todos los fregaos del mundo. Son los que organizan y crean conflictos de la nada. Bueno, sí, de la manipulación social que ejerce el Estado opresor. El del amor tienen la policía del pensamiento, que se encargan de eliminar tu pensamiento crítico y que le comas todo el rato los cojones al partido. El peor, el de la abundancia. ¿Por qué? Simplemente porque te matan de hambre, como pasa en Venezuela y en Cuba. Todo esto que te estoy contando parece no tener nada que ver con la temática del vídeo, pero es todo lo contrario, porque los diferentes organismos de la ONU son precisamente estos ministerios orwellianos, pero a eso llegaremos más adelante. La mayoría de los miembros de la ONU son de Europa, Asia y América, pero hay algunos miembros que son de África y que la gran mayoría son narcoestados y guerrillas, con gobiernos altamente inestables y corruptos. Luego hay otros que son observadores, que parece que no hacen nada, pero hacen mucho, como estos dos, que son Palestina y Vaticano, la banda de anda tú que yo no puedo. La Asamblea General, por empezar con cada uno de estos organismos, se dedican en realidad a crear normas y leyes para crear la cultura y la sociedad a nivel global. Deciden qué cosas son o no son precisamente buenas, aunque relativo. Para ellos sí, para el resto del pueblo no. Te dicen que acaban con las crisis, pero la Asamblea General no son los que crean las crisis mundiales, incluso la del Corona Antonio y Pico tampoco. El Consejo de Seguridad son gente chunga, aquí están los cascos azules y demás sujetos, que son la policía de la justicia global, los que lejos de solucionar conflictos se percatan de que los demás los cumplan. Poseen el monopolio del poder coercitivo, son de los más peligrosos porque arman guerras, pero no sobre el papel, como la Asamblea General. Estos son la fuerza bruta, los que dar hostias a esta peña les mora destruir naciones, perpetuar conflictos y toda esa mierda. ¿Por qué crees que dictaduras como Venezuela o Cuba continúan en pie? Porque la ONU lo permite, gracias a este Consejo de la Fuerza Violenta y Extrema. La Corte Internacional de Justicia son los encargados de poner orden, así como aprobar las leyes que los putos locos de la Asamblea General dictan. Está compuesta por una canerva de 15 vegestorios que les quedan tres días de vida antes de que mueran de síndrome de corruptitis, elegidos por la Asamblea General, no por el pueblo de los diferentes países que lo conforman. Elitistas eligiendo elitistas, nada puede salir peor. Pueden alterar las leyes de otros países a su conveniencia, así como quitar poder jurídico a los países que no comulguen con la corrección política creada por estos gángsters globalistas. Este es gracioso, el Consejo Económico y Social, o traducido al español, gente que se encarga de crear pobreza en el mundo. Las estadísticas que los libertruchos, meapilas y benettonianos suelen leer para hacerte cherry picking en sus vídeos son estadísticas creadas por esta corte institucional. Así que, en cierta manera, son encargados no solo de empobrecer a países, sino además de inventarse estadísticas que no existen para dar validez a la cultura hegemónica, socialdemócrata, y luego su principal oposición, que son los democratólicos, que ellos mismos han creado. Ahora explicaremos más a fondo otros detalles que tienen que ver no con cada asamblea, sino con la propia organización en general, y que creo que pueden servir un poquito también como conclusión a este vídeo. Para poder entender la mierda que tenemos hoy en día, dedicada a la creación de la cultura de masas aborregadas que tenemos hoy día, tenemos que saber un poco de historia y contexto social, para que veáis la mierda que tenemos y que no nos hemos dado cuenta de que nos salpica. El derecho internacional tiene tres etapas, o fases históricas. En la primera fase, nos encontramos con los primeros tratados jurídicos, el que comienza con el más antiguo, del año 1259 a.C., llamada Paz de Kadesh, creado por hititas y egipcios, hasta la Paz de Westfalia, en 1648 de nuestra era común, o sea, es la más larga de todas. En esta primera etapa, no hay normas universales, o sea, para todo el mundo. Los tratados son entre dos naciones o más, pero no hay una organización por encima que una países, sino que eran los propios monarcas los que tomaban decisiones, al menos en nuestra era. La de Westfalia es considerada el origen moderno de los tratados internacionales, ya que es la que permite la creación de gobiernos o estados, como los quieras llamar, actuales. Se basa en el orden soberano y ya sabéis que todo lo que conlleve soberanía va acompañada de coerción civil, o sea, jerarquías dominantes en contra de la libertad del pueblo. Con la llegada del racionalismo jurídico, llega la segunda fase del universo cinematográfico de Tu Abuela en Bragas. Vale, ya en serio. La segunda fase es el derecho internacional clásico. Aquí se sigue con la tontería de igualdad y soberanía. Dos palabras claves que son importantes para entender la jerarquía social y la violencia coercitiva usada en estas jerarquías. Estas jerarquías crean autoridades las cuales usan la violencia para que todos sigamos un pensamiento único, que no se salga del guión que marcan la nobleza, la burguesía o aristocracia, como lo quieras llamar. Esto se hace mediante la igualdad en lugar de la equidad. La igualdad no es más que la representación en práctica de los abusos de poder que ejercen la autoridad hacia el individuo, sometiéndolo para que sólo actúe, hable y piense en función de un guión, un plan, un propósito que se le da. Mientras que la equidad se basa en la cooperación y la mutualidad entre las personas de forma voluntaria, en las cuales llegan a un acuerdo que suele estar entre medias, o sea, ni para ti ni para mí, término medio. La igualdad se basa en pensar igual y para eso se necesita una autoridad que te imponga su visión de las cosas y te las meta por el culo sin vaselina. En esta segunda etapa no había un mecanismo real para imponer las normas. Cualquier gobierno poderoso podía hacer lo que le saliese de los huevos. Cuando se dieron cuenta de que faltaba esa imposición, tras la Primera Guerra Mundial en 1919, se crea, ahora sí, la primera organización globalista de la historia, la elegida para crear y moldear la Matrix en la que estamos sumergidos. Hablamos de la sociedad de las Naciones Unidas o la SNU. Esta SNU era tan jodidamente inútil en práctica que no pudieron hacer mucho en el periodo de entreguerras. O sea, antes de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la propia Segunda Guerra Mundial nace de la incompetencia de esta organización. O quizás no, quizás querían provocarla. Eso lo dejo a vuestra opinión. Esta banda de energúmenos, tras el segundo gran conflicto, crean la tercera y la actual fase globalista, que empieza con la creación de la propia ONU, algo más organizada que su predecesora, la cual llegará a una cuarta fase cuando la ONU caiga. Que esto me da a mí que va a ser para mucho rato. La Organización de las Naciones Unidas se percataron del negocio que da crear conflictos. Por eso, tras la Segunda Guerra Mundial surge la Guerra Fría y los microconflictos que ésta trae, llegando hasta la actualidad, con los ucranianos, rusos, israelitas y palestinos dándose de hostias, porque sin guerras el globalismo tal y como se ha creado actualmente no existiría. En realidad, la ONU sí funciona. Es una élite globalista que crea y moldea en la sociedad. Permiten que Disney, Amazon, Warner y otras megacorporaciones controlen el mundo usando el arte por medio de activistas que son generados por dicha organización. Son los creadores del sistema o la Matrix en la que vivimos. Moldean cada uno de los aspectos sociales, ya que dan poder a políticos, megacorporaciones, inversores y esta aristocracia global de la que sale la generación woke que tenemos hoy en día.